hola cómo están hoy les voy a enseñar cómo de borrar definitivamente tu cuenta de instagram borrarla para siempre bien vamos a ir a la play store acá como primer paso una vez metido en la play store dejaré aquí abajo en la descripción esta aplicación que se va a borrar cuenta y vamos a abrirla no pesa nada la aplicación pesa poquito y acá nos dice cuando tú borras tu cuenta todos tus datos serán borrados y tu perfil de fotos y vídeos comentarios me gusta y seguidores y y será permanentemente removido haz clic en el botón de borrar a continuación dama con dice delete hay que significa borrar acá tienes que poner tu correo electrónico o tu número telefónico como dice acá y tu contraseña si te olvides de la contraseña pone acá olvides de tu contraseña y ahí la vas a recuperar bueno acá dice si quieres guardar información y en mi caso doy el no ahora no doy ahí y ahora dice por qué quieres eliminar chill tent o sea porque queremos eliminar esta cuenta la cuenta de instagram y yo acá en mi caso voy a seleccionar otro motivo hay otro motivo ya que tengo que volver a poner nuestra contraseña dice vuelve a ingresar la contraseña ya una vez puesta la contraseña de nuestro instagram la que queremos borrar damos donde dice de lte chill tent acá de lte o sea borrar damos ahí y dice seguro que quieres eliminar tu cuenta damos en aceptar y esperamos un ratitín si te voy a decir esta página no funciona presionando dice volver a intentar y así te tiene que salir tu cuenta se eliminará el septiembre 19 el 2022 o sea que el 19 de septiembre de este 2022 se eliminará por completo la la cuenta hoy estamos 19 de agosto o sea que falta un mes justo un mes justo para que se elimine y bueno ya nosotros cuando ingresamos a nuestro instagram no aparecerá esto la cerró la sesión vuelve a iniciar sesión si vos volve a iniciar sesión tu cuenta no se eliminará no tenés que no tenés iniciar sesión tenés que buscarte otra cuenta o directamente borrar instagram así que esto quede totalmente programado para que se elimine el 19 de septiembre si te gustó este vídeo por favor dale un buen like suscríbete compartir y activa la campanita no menos próximo vídeo chau chau